Hola, soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el vídeo de este look que llevo el día de hoy Este vídeo en realidad no es necesariamente un tutorial, sino es un acompáñame mientras me maquillo Si te interesa saber cómo hice este look, entonces te invito a que me acompañes a ver este vídeo Comenzamos Vamos a empezar Se me ocurrió que a lo mejor podré grabar mi proceso de maquillaje Ya apliqué la base de maquillaje, pero eso no lo voy a incluir en este vlog Porque la verdad es que ese es otro vídeo aparte, sí lo grabé, pero va a ser otro vídeo aparte Del proceso de cómo preparo yo mi cara, aplico la base de maquillaje y todo eso Y quiero utilizar productos que hace mucho tiempo que no utilizo Por ejemplo, de bronceador voy a utilizar este de Pure Me voy a utilizar, hace mucho que no uso este producto, todavía tengo bastante Y lo voy a utilizar con esta brocha que, oh, como habrán podido darse cuenta, no estaba limpia Pero está sucia, pero de bronceador también Así es que no se me agüiten El día de hoy no voy a salir a ningún lado, no estoy haciendo este maquillaje para nada Simplemente dije Quiero subir más contenido en diciembre En diciembre es cuando la gente está más Como que se ve más, se consume más YouTube Entonces existen los vídeos esos de Vlogmas y no sé qué tanto Obviamente yo sé que no tengo la, como se dice, la disciplina De poder subir un vídeo cada día Pero voy a tratar de estar subiendo vídeos un poquito más seguido Por lo menos en este mes Y aparte de que me serviría como terapia Porque, ay Dios, cada cosa que me ha pasado últimamente Que me estreso Entonces esto es como que la terapia perfecta, digo yo Entonces, bueno, ahí está Bronceador, listo A ver, de rubor Hace mucho que no utilizo ninguno de estos de Tarte Este, este rubor honestamente lo tengo desde hace siglos Este se llama Achiote Voy a aplicar con este pincelito Como les digo, el día de hoy no voy a salir a ningún lado Pero, eh, sí, a mí siempre me gusta Hola, la mayoría de los días utilizo maquillaje Aunque sea poquito Honestamente yo soy de las personas que si no utilizo maquillaje Me da una flojera Bárbara Y me siento así como que con flojera Como sin ganas de hacer nada Entonces preferí usar maquillaje Y voy a usar maquillaje que no utilizo comúnmente Puede ser algo entretenido a lo mejor Con este pincelito voy a aplicar el mismo bronceador Nada más aquí a la orillita del nariz Como para ayudar No difuminarla, ¿cómo se dice? Definirla, quise decir Porque sí, aunque tenga maquillaje grande Me gusta que se note Que no se pierda, no se ve todo plano La cara no es plana La cara tiene dimensiones Y hay que Hay que remarcarla Si después de aplicar tu base Como que todo eso se perdió Entonces ahí están Mis pulguitas Con lo que le quede de producto de la base Me ayuda como que a Medio difuminar eso Voy a poner un poquito aquí De iluminador Voy a aplicar este que Es de la marca Trestik Y es en Como en lapicito Nada más déjeme quitarle Como que la capita de arriba Porque ya tenía mucho que no usaba este Y como que No que se seque, vean Pero Pues ustedes me entienden A ver, vamos a aplicar un poquito Aquí A veces cuando utilizo Este tipo de producto Si lo pongo en la punta De la nariz A veces como que me retiran Un poquito de la base O de lo que ya había hecho Voy a poner un poquito aquí Un poquitillo nada más Hace mucho que no usaba este No sé si aplicar uno en polvo Arriba como para Guardarlo ahí Para que se quede Se me van las palabras Obviamente esta parte Va a estar editada No voy a mostrar Todo lo que hago Con el maquillaje Porque Como les digo No es un tutorial En realidad Así que digamos Oh, tengo tantas cosas Que contar Pues no Porque en realidad Las cosas que luego Me dan pasando Las voy contando Conforme van saliendo Sacó yo la cámara Y más o menos Ahí medio bloqueo Pero pues sí Ahora voy a hacer Mis cejas Que de las cejas Ya tengo obviamente Un video aquí en el canal Así que probablemente Esta parte Me la salte O lo haga súper súper rápido Nada más Que sea algo simbólico Desde hace Vario tiempo Para acá A la fecha He ido recibiendo Muy, muy, muy Poquitas vistas Muy poquitos likes En mis publicaciones En redes sociales No sé si la gente No ve las publicaciones Y si no aparece En su En sus páginas De ustedes En las páginas De ustedes O simplemente No les está interesando El contenido Que estoy haciendo Últimamente Ok, entonces Digamos que este Es un último intento Por ver qué pasa Y pues si Si nada pasa Si nada pasa Yo creo que voy a tener Que ir pensando Como muchas veces Ya lo he pensado Y en retirarme Todo eso Pero Pues es que la verdad Es mucho trabajo Esto Estar grabando Estar editando Subir A veces pasar corajes Con el internet Con youtube Que no te vas a subir El video Lo que sea Entonces Es tiempo Que se invierte No me gustaría Llamarle tiempo Que se pierde Porque cualquier Persona Que lo Cualquier persona De ustedes Que llega a verlo Para mí Es lo máximo Entonces No lo veo Como tiempo perdido Pero es tiempo invertido Y que a veces No obtiene Los frutos Que uno Desería obtener Entonces Les digo Voy a hacer Un último intento Y si No funciona No No sabría Decirle Si Pensaría En retirarme Definitivamente O solamente Tomarme Unas vacaciones Como que Refrescar ideas Descansar La imagen Descansar O hacerles Ustedes Que descansen De mí No sé Como que Reacomodar Muchas cosas No sé No sé Pero Pues esperamos Que estos Estos videos Tengan más Más visitas ¿No? Entonces Bueno Voy a empezar A hacer Mi ceja El Domingo Creo que fue Les pregunté En Instagram Si ya habían puesto Su arbolito Su arbolito De navidad Y me sorprendió Mucho Ver que la mayoría De las personas Aún no lo ha puesto Siento yo que En años recientes La gente Se adelanta Mucho A poner Sus arbolitos O sus decoraciones De navidad Y la mayoría Me dijo que no Pero bueno Yo tampoco lo he puesto Tenía pensado Ponerlo este fin de semana Y la verdad Es que no pude No No tuve El tiempo Tal vez si lo tuve Lo que no tuve Fue Ánimos Para hacerlo La verdad Es que Como les digo Fue una semana Loca Estresante No tuve Como que El ánimo De ponerme A Hacer nada A decorar Ni nada El año pasado Compramos Un arbolito Creo que fue El primer año Que no hemos Comprado Un árbol Natural Cada vez Los arbolitos De navidad Están más Y más Y más Caros Y Pues la verdad Es que Siento yo Que es mucha desperdicia Y pues Decidimos Comprar Un arbolito Artificial Y fue lo que hicimos Y espero Que ese arbolito Nos dure Por muchos Y muchos Y muchos Años La otra Estaba viendo Las noticias Que dijeron Que había Como un Como se dice Como que El abastecimiento De arbolitos De navidad Estaba muy bajo Y lo cual Iba a ser Hacer Que los costos Se incrementaran Y dije Que a tiempo Compré Arbolito Artificial Para las personas Que están En Estados Unidos O incluso En México Porque hay muchas Personas En México Muchas familias En México Que celebran Thanksgiving Cuéntenme Quien celebró Thanksgiving Que hicieron De comer Aparte del pavo O a lo mejor No les gusta El pavo O a lo mejor Son Familias Veganas Y Hicieron Alguna otra cosa De comer Cuéntenme Que hicieron Cuéntenme Que se hicieron Pavo Que hicieron De comer En su casa Yo No salimos Solamente Estuvimos aquí Mi esposo Mi hijo Y yo Y entre mi hijo Y yo Hicimos la cena Él me ayudó Bien hermoso Me ayudó A hacer la cena A todo Desde preparar El día anterior Dejar list Preparado El pavo Para el día siguiente Meterlo temprano Al horno ¿Qué más Hicimos El día anterior? Hicimos Mac and cheese Me ayudó Dejamos La pasta Cocida En el refrigerador Ya nada más Para el día siguiente Pues hacer La salsa De quesos Digamos Y meterlo Al horno Entonces Si me estuvo Ayudando Bastante ¿Qué hice de comer? Hice de comer El pavo Mac and cheese Como ya les dije Puré de papa El relleno Del pavo Pero este La verdad Yo no lo hice Lo compré De cajita Pero me encanta Es una cosa Que más me encanta ¿Qué más hicimos? De comer Siento que Oh También de la tienda Compré El gravy Pero el que Venden de polvito Que hay que mezclar Con agua Y todo eso Lo compré ¿Ok? Pero no lo utilicé Por primera vez De las veces Que me ha tocado A mí Hacer el pavo Por primera vez Utilicé Los jugos Digamos Que saca el pavo E hice yo Mi propio gravy Oh Wow La total Diferencia Entre el De sobrecito Que yo dije Bueno voy a tratar De hacerlo Pero tenía mucho miedo Porque nunca la había hecho Dije que tal Que no me sale Y total Decidí Arriesgarme Lo hice Y dije bueno ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no salga Y que tenga que abrir El sobrecito Y hacerlo Pero la verdad Es que quedé súper sorprendida Porque quedó riquísimo Nunca había probado Un gravy tan rico Como el que Como el que hice Y para hacer la primera vez No estuvo nada mal Tal vez la próxima vez Ya más o menos Le agregaría O algunas otras cosas Como para darle otro sabor Pero la verdad Es que quedó Delicioso Está súper súper rico Estoy muy orgullosa De mí misma Y principalmente De haberme arriesgado Porque son las personas Que si No, no sé Y me da miedo Y qué te que no sale No sé qué Y a veces no me arriesgo a hacerlo Pero pues ya que me di cuenta Que O sea ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que abrir el de sobrecito Y ya Entonces Voy a haber perdido Un poquito de tiempo ¿Verdad? Pero En fin Total ¿Qué hice eso? ¿Qué más hice? Ay, no me acuerdo Pero bueno La persona Aquí en la casa Que más disfrutó Thanksgiving Fue mi hijo Porque Ay, Dios No nada más De que De porque me ayudó Y él hizo muchas cosas Pero Porque Le encanta Le encanta comer pavo Le encanta la cena De Thanksgiving Me encanta todo eso Y Yo creo que De los tres Compré un pavo Obviamente pequeño Porque nada más Y esa para nosotros tres Pero De los tres Él fue el que más Comió recalentado Un día Estaba a las dos A la noche Con su platote De pavo Puré de papa Gravy Elotito Con mantequilla Que más Pues el relleno Y El mac and cheese Todo Tendrá un platote Súper grande Hay panecitos Unos panecitos En el horno También Este Híjole Este niño Como come Me da una envidia Porque come Y come Y come Y come Y está súper flaco Súper súper flaco No engorda Ok Voy a aplicar De prebase Este Lo que me queda De este corrector De esta muestrita De corrector De que atundí Que en realidad Este obviamente No lo puedo usar yo Porque la tonalidad Está muy oscura Para mi tono de piel Entonces decidí Usarlo Como Decido usarlo Como primer Para las sombras Voy a necesitar Una sombra clarita Que va a ser Esta de aquí Para poner Sellar el corrector Y poner aquí Un hueso a la ceja Vamos a poner Se me hace Que este de aquí Que es como Medio amarillento Pero ahora voy a agarrar Este de aquí Y voy a concentrar En mostrar Esta brocha También la agarré En el oxy charm Y Y está súper grande Yo me acuerdo Cuando la agarré Dije Oh Está muy grande Yo tengo los ojos Los ojos Y el área De los párpados Muy pequeños No creo que la voy a poder Sacar provecho Pero la verdad Es que sí Me encantó Y me encanta Porque difumina Muy bien Y Me gusta mucho Déjenme ver Porque quiero usar Esta sombra Que agarré ahorita Te doy de mi cajón Que es como café Es café Como metálico Se voy a aplicar Este en el párpado Y luego ya veo Con que Cuál de esas De ahí Lo puedo combinar Es como café Pero dorado La verdad Es que está muy Muy bonito Este color Déjenme Estirar un poquito El párpado Aquí para alcanzar A meter La sombra Aquí en la esquinita Interna Me están entrenando Las tripas Como no tienen Una idea El día de hoy De cenar Voy a hacer Spaghetti Spaghetti El día Really Dexter Voy a hacer Spaghetti Pero esta vez No voy a hacer La salsa Yo Voy a hacer Trampa Y voy a hacer De De botella De esas Que meten En la tienda No sé Si esta O esta O esta Vamos a meter Este Agarrar Mi espejito Este Y voy a aplicar Aquí Como la ven Se ve bien Ahora voy a agarrar Este que les dije Que me encanta Para difuminar Nada más Le voy a dar La orillita De acá arriba No quiero ¿Cómo se dice? Perturbar Ese Pedazo De ahí Con Nada más La orilla Tal vez Este De aquí Maybe A ver ¿Cómo se ve? Uh Esta muy Metal Pero saben que Voy a difuminarlo Ahí quedó Más difuminado Tiene días Que me estaba Oliendo la cabeza El otro día Mi papá Me recomendó Unas pastillas Me dijo Prueba estas ¿No? Y las mandé Pedir O las mandé Pedir a Tijuana Ver que aquí No las venden Y me las trajeron Y la verdad Es que me sirvieron Bastante Pero son las personas Que no me gusta Tomar nada A menos que Sea algo Que ya no soporto Estoy tratando De hacerme la valiente Ahorita Y de no Tomar las pastillas A menos que Sienta yo Que ya no aguanto El dolor de cabeza Está soportable Pero Ya llevo varios días Así Voy a aplicar Delineador ¿Por qué no? Tengo que tener cuidado Cuando aplico Delineador Porque si me voy Muy hacia adentro Empieza a llorar El ojo Este El derecho Y ya no se me quita Hasta me empieza A ocurrir El maquillaje No me grites Kiri No somos iguales Ahora vamos a Hacerle un poquito Aquí como de Como de alita De colita O de ¿Sabes por qué Está así Kiri? Oh my god No debería estar Hablando ¿Por qué? Me desconcentro Y me muevo Voy a terminar Con esta línea En la nuca Me quedo bien grande Ok Kiri está así Porque mi hijo Salió de su cuarto Y fue a la cocina Kiri no puede estar Sin él Bueno Kiri Estaba en el garage Pero ahorita llegó A cuarto de mi hijo Y cuando mi hijo No está ahí Y ella quiere estar Con él No hay poder humano Que la calle Hasta que mi hijo llega ¿Las guardaste? ¿Dónde está un otro? No Tengo un chingo De hambre Compré el pan Y el saulo Igual que la otra vez Salgo Hace mantequilla ¿Cuántos hamburgueses Tu tenías En la mañana ¿Estás hungry? Sí ¿Por qué? Pero el pan estaba Bien chiquito ¿Por qué no teníamos Un? ¿Y te pregunté Cuántos querías? Porque no sabía Cuántos pequeños Ah bueno ¿Por qué no tenías El botón de hamburgues No? Te pregunté Antes de hacerlo Chiquiri es tan demandante Y no se calla Hasta que no le haces caso No sé Pueden pasar horas Sin que te pele O que tú te acerques Si ella no tiene ganas Se va Todo tiene que ser Cuando la señorita quiera Aquí se hace Lo que ella diga Ay Dios Agarra el de aumento Compré este De Elf Que es un primer Para las pestañas Y se rompió la tapadera No se alcance a ver Ahí está Pero pues de modo Así lo estaba guardando Y todavía sirve No se ha secado Aunque probablemente Ya debería haber cambiado Porque me supongo Que hace como cualquier otro Rimmer Que nada más dura Tres meses Y lo debes de cambiar No lo he cambiado Lo haré Algún día Ok Puse tantito primer En las pestañas Superiores Ahora vamos a hacerlo acá Si no acabo Si no acabo De grabar Porque se me Vaya a acabar La batería De la cámara Voy a grabar Nada más El outro Con mi teléfono Con mi teléfono Espero que quede Todo junto aquí Si no Luego tengo que andar Buscando pedacitos De video aquí Pedacitos de video allá Últimamente Últimamente los labios No me los he estado pintando Simplemente me pongo Un producto Que tenía ahí De hace mucho tiempo Que me había mandado Creo que Lo agarré con influencer O algo así Y es un Un tipo Bálsamo Labial Pero con un poquito De color Y la verdad Es lo único Que he estado Utilizando los labios Últimamente No me los he estado Pintando Oh Dios ¿Les ha pasado esto? Cuando uno es apurado Todo sale mal Yo me acuerdo Que mi mamá decía Despacio que tengo prisa Y cuando uno es Chamaco Y tu mamá te da consejos Dices ¿Qué mamá con eso? Pero Oh Cuando creces Te das cuenta De todos los consejos Cuenta de tu mamá Son por algo Este es el que les digo Que he estado utilizando mucho Ni siquiera sé si lo venden Todavía en la tienda Ya tengo bastante tiempo con él Pero la verdad Es que nunca lo he usado Ni siquiera sé si todavía Lo venden en la tienda Pero se ve así Se ve como el centro Tiene Un como ¿Qué es? Una manzanita O algo así Y yo me acuerdo Que tenía otro Pero no nos encontré Este No sé dónde está Pero a ver Te da como un brillito Es como un bálsamo Te da como un brillito Ligero Y tiene un poquito de color Y te duran los labios Humectados No es de larga duración Pero te dura Aunque se vaya como que el color Te queda como la sensación Como de humectación En los labios Y la verdad es que eso me gusta Pero ¿saben qué? Creo En realidad este no es tan intenso Pero siento yo Que con el look Que traigo ahorita en los ojos Se ve mucho más rojo Tal vez Debí de haber usado Algo más apagado En los labios Pero bueno Entonces ahí está Ahí está mi look De el día de hoy Para Para sentarme en el sillón Al rato A ver Friends O algo así Porque no voy a ir A ningún lado Y bueno pues así Está el look Final del día de hoy Como ustedes pueden ver No era necesariamente Un tutorial Nada más era Acompáñenme Mientras me maquillo Básicamente ¿No? Y así es como queda Bueno Espero que este video Les haya gustado Si es así No olvides darle Dedito arriba Dejar tu comentario Allá abajito Y compartir este video En tus redes sociales Recomendar el canal Con tus seres queridos Y pues sí Nos estamos viendo Por aquí en un siguiente video Los quiero muchísimo Se me cuidan Y les mando muchos Pero muchos besitos Bye bye